Yo pesaba 160 kilogramos y he bajado 30 kilos en 3 meses. A mí me cambió la vida con la cirugía de obesidad del Dr. Carlos Aguirre Martínez. La obesidad tiene fatales consecuencias, como diabetes, alta presión, entre otras. Realizamos banda, bypass y manga gástrica. 16 años de experiencia en cirugía laparoscópica.